Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like, o me gusta a este video. Ahora si empecemos. Gran noticia para los aficionados del Real Madrid. Según el prestigioso diario Bild, el próximo entrenador del equipo blanco podría ser nada más y nada menos que Xavi Alonso. Si, has oído bien, el exjugador del Real Madrid, actualmente entrenando al Bayern Leverkusen, está en la mira de las altas esferas del Bernabéu como el principal candidato para suceder a Carlo Ancelotti. Xavi Alonso, oriundo de San Sebastián, ha estado desempeñándose muy bien en su carrera como entrenador hasta ahora. Su trabajo en los banquillos ha impresionado al presidente del Real Madrid, quien lo tiene en alta estima y lo sigue de cerca en todo momento. Por tanto, parece ser que Alonso se encuentra en la pole position para tomar las riendas del equipo blanco en un futuro cercano. Aunque Ancelotti continuará al mando del Real Madrid durante la próxima temporada, los directivos del club ya están planificando un futuro sin él. Es comprensible, ya que el técnico italiano abandonará el conjunto blanco en 2024. Sin embargo, no podemos negar que Ancelotti buscará despedirse con honores, luchando por algún título importante antes de su partida. En medio de estos rumores, también se ha hablado de un posible destino para Ancelotti después de su etapa en el Real Madrid. Se ha especulado que el entrenador italiano pondrá rumbo a Brasil a partir de 2024. Aunque la noticia aún no es oficial, se espera que su llegada al país sudamericano se anuncie en enero. Sin embargo, esta situación no parece agradar del todo al equipo merengue. Con todo esto en mente, los aficionados madridistas pueden estar emocionados ante la posibilidad de ver a Xavi Alonso, un ídolo de la afición en su etapa como jugador, regresar al club en un rol de liderazgo desde el banquillo. Será interesante seguir de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos y si Alonso asumirá finalmente el desafío de dirigir al Real Madrid en un futuro próximo. Estamos seguros de que los seguidores del equipo están ansiosos por ver qué depara el futuro para su amado club. Este canal es puramente del Real Madrid, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.